muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo de ideas 2 justo por donde lo dejamos en el agua tranquilo voy a saber un poquito el volumen aquí va preparado y a continuar por donde lo dejamos F en el jet vale F para que no Mierda ahora es que no puedo pasar por ahí esperamos que sea por aquí porque si no estamos perdiendo el tiempo va, si, si a ver vale 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 no va a nadie aquí no puedo llegar no 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 es raro que no nos escucha con el agua, pero bueno como que de día en la edad no se ve, vale, está solo ah, vale, que estaba con música, que casualidad hostia, estaba, esa es Nora, hostia ¿sabes quién es Nora? sí, claro ¿dónde está? en el hospital ¿en qué parte del hospital? está en las plantas superiores creo que por ahí vale, va fuera, fuera ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto, tío? ¿una PSP? ah, pues sí veamos música más desagradable ¿qué jodas, eh? que va por bits y todo podemos subir por aquí no, primero vamos a lotear aquí abajo ya está ya está ahora es un robo Tengo que subir Vamos a ir a matar con las flechas Hostia Vale si Son nuevos y escasos ¿Sabes que hoy nos convocan a todos en la base? F Y ahí hay otro grego, ¿no? Ah, no, es el fuego Eh, ¿dónde? ¿Dónde me ve? Por favor No sé, ¿quién me ve? Por favor Aquí tengo a alguien ahí Hostia, eh Son muchos Uno, dos, tres ¿No hay más zonas o qué? Vale, vamos a rodear la caravana esta A ver si podemos meter a la que está por aquí Se supone que aquí hay Se supone que aquí hay Ah, mira, sí, sí Está ahí Vale Mierda, está viniendo Mira Se va para el otro lado Qué buenos somos Vale Cambiamos Cogemos Tenemos el arco Porque Bueno, la flecha Porque le demos la cabeza Vale Voy a intentar matar a otro con el arco Si le doy a todos en la cabeza Y voy recogiendo las flechas Sería perfecto Amigo El del chocho El chocho Joder, macho Vale, vale Tenemos para ser dos flechas más Perfecto, perfecto Perfecto ¿Vale? Vale Vale Ahí Fuera Vale, el perro va a fuera Hostia, que buena Ay, que aquí hay otro Creo que sí, eh Sí, sí, hay otro Efecto Efecto ¿De dónde, loco? Usted, bien, no ha visto nada, eh Aquí hay alguien Abrío, registrad el patio entero Agarra Vale Me lo guardo Vale El problema es que nos flipamos mucho, tío Entonces hicimos el Robin Hood ahí Y nos volvimos luego, ¿sabes? Y nos pierdan Nos pierdan como nos matamos en su cara, así que F Pero así nos hemos llevado unos cuantos, eh Eh, nos hemos llevado cinco No, seis Más de seis Así que vamos bien, vamos bien Vamos a parar que se quita la alerta, creo Bueno Esperamos un poquito Y ya volvemos a la matanza A ver Bueno, espera, espera Si no nos viene, vamos bien Nada No, pero está ahí, sí que no sé dónde está A ver, ¿puedo hacer algo? Vale Vale, me voy a ir por si acaso Eh, 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 ¿qué es esto? ¡Hostia! Nada de fe Fuera Vale, ahora me da a mirar esto, por favor ¿Qué es esto? Ah, no, coño Vale, este era de los próximos que desbloqueamos el otro día Fabricas flechas explosivas Tío Venga Venga, bro Vale, tírate aquí Ya está No tenía el arma recargada No tenía el arma recargada Y encima Y encima no, no recogía el asesinato en silencio, tío Nada, me quedé sin freya, tío Vale Sí, sin freya Vale Sí, sin freya Vale, voy a recargar esto también Vale, voy a recargar esto también Vale Dios, son dos, tío ¿Me puede ser un silenciador? Uff, un trapo, eh No me mora, eh No me mora nada, nada, nada Vale Venga Debo Para tres disparos No me mora, ya No me mora nada Vale, aquí hay Vale, ese está lejos Pero no lo ve Porque mira si aquí sale Uff, no me gusta A ver si nos deja No, este no Es de adelante pero de vos Vale, son dos aquí Dos disparos son dos disparos No puedo fallar Le tendría que dar en la cabeza Vale, quiero ver Quiero ver raro Ah, no, por ahí hay otra de acá Ese Vale, ahí está la puerta entera Yo creo que puedo lutar En la zona de por ahí Uff, ¿dónde? Vale, de aquí cerca no había ninguno Era ese Vale Vale Vale, vale Este es el final Va a ver Nada Para que puedo ¿Hay alguien? No Ahora no puedo entrar para ahí Vale Para que podamos subir Vale Lo tanto Pecemos Lo tanto Para que podamos Pero Entonces tests para que podamos Podemos Vean y Poco La La Escucho fuertes pasos. Aparte de este, ahí hay otro. ¡Uvín hierba! Y no le doy a la cabeza. Nada, tío. No sé cómo me... Cómo no le doy en ella cabeza, tío. No me cabe. Sí, en algún lugar. Vale, ahí hay dos. Es que quedan como cinco, ¿no? Depende de la zona, tío. Es que son muchos, ¿eh? O sea, hay que hacerlo de fácil con cabeza porque si no, para afuera. Bueno, despejada, despejada. No se escucha la crema que también hay nada de la mallera ahí, ¿no? Uy, esto es mejor, ¿eh? Eso me gusta. Nada, da igual. Ojo, tampoco mucho mejoría no hay, ¿eh? Un, dos, tres. Vale, son tres, tío. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuándo se dé la vuelta en Trump? ¿Vale? A ver ya. A ver. Eso lo disparamos y está bien claro que está en la cabeza de la mirada. Porque no sé. No sé cómo no lo he visto. ¿Cómo me vio? Oh, es que hay gente arriba. Porque si no, no lo entiendo. Venga, D. Y me da, tío. Jack, cortale el paso. Efe, Efe, Efe. Y nada. ¿Pero qué arma es esa, tío? Tío, no le da dispara, tío. Vamos muy lento. Vamos en... Efe, tío. No sé cómo me vio antes, eh. Cuando estaba ahí. Seguramente, a lo mejor, de ese modo de apuntado, no me doy cuenta, eh. Efe. Vale, no, no, no puedo ser más, tío. Efe. Vale, ahí es cuando me vio antes, tío. Venga, me parece una bruma que no le tiene la cabeza, tío. ¡Venga! 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 Agachadito. Escondido. Radia Ativada. Radia Ativada. Ok. Sí, a que tú te tomas. Anda. ¿Qué me ve con la hierba si yo ni te vi? Fantasma. Hombre. Aquí son dos. Vale. Esta una ahí y el otro ahí. Hombre Hay que preguntar si tu compañero está vacío O para no ser Vale Y ahora me dices que ninguno No, no me lo creo Si no le doy Al 5 metros le voy a dar Vale, ahí hay uno y el otro está por ahí O aquí ¿En serio? Sí, no le da Ah, vale Corre protector, ¿no? No Ah, que no te doy El compa Pasó, ¿no? El compa pasó El compañero pasó No hay uno y el otro está por ahí No hay uno Ay dios El juego va a dar campero Es que soy buenísimo en esto Campear soy buenísimo El juego no me da freya Pues todo lo que tengo que hacer Campear Vamos a lotar un poco Venga ¿Dónde coño está loco? Queda uno Creo que queda uno O máximo dos Ah no quedan más Porque esto es grande Esto es grande Esto es muy grande Die Cuántas son Son dos Tanto drama Por favor Ya están Se suaveis a la música Se suaveis a la música Vale por ahora no Por si acaso Pues nada Ah mira Que tenía que para que De todas formas Ok Vale Le bloqueamos Me da que nos va a asustar Nora No sé por qué O a lo mejor estará muerta Pensaba que podíamos interactuar con eso Pensaba que eran esporas Si llegan Si llegan a ser esporas Vale por ahí no A ver Hacemos esto Y ahí pasamos Vale por aquí no ¿Qué coño tío? Atiendo música En serio ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ah mira Que genio Hostia Me sorprende que esté sola ¿Sabes? Porque si es uno de los importantes Bueno a ver Tenía gente en el hospital También es verdad Pero Hostia Son tres F F en el chat Vale en total son cuatro Por ahora Nada nada Estamos muertos Estamos muy muertos Vale Bajamos eso Despacito Suave 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 Nada Va a ser mucho ruido ¿Por qué me da Que va a ser demasiado ruido? Ah pues no Vale Y ahí hay cuatro personas Que me quieren ver muerto Ah mira Hostia eh Que rápido Con ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Sepe ¿Qué quieres? Uf 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 Lo que quieres Muerta Uf 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 u se pone duro mierda que es de trazo tío qué te pasa no te da tiempo mierda pues sí que le da tiempo mierda ah que no le doy si le dispare ostia esto es nuevo esta forma de morir no es morir por pantalla es un libro nada obviamente nada tío como lo hago ahora a ver tengo no puedo fallar ni una bala entonces rojo vale no me dejas a ver si me puedo hacer una freca o algo vale una fuera vale otra fuera me mata de un tiro no venga cuánta vida tengo para que me mato de un tiro loco no creo que hay que ir corriendo de lo que para no nada vení no 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 qué pasa qué pasa hostia venga venga tú puedes edil vale la has cortado vamos fuera espartana venga corre tira las armas que voy a tirar mis armas tú estás loco no por favor por favor fuera baja el arma ja cierra la puta boca que bajes el arma atrás oh si que tenía ostia ostia no es fuera no tío efectivo no 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 vale este es el fase vale por ahí viene el otro por ahí viene el otro Agarra, agarra Vale, tienes ahora Quedan dos Nada, venga Corre Corre William Wallace William Wallace Corre No sé por qué digo William Wallace No sé Nada, quedaba uno Que será comido por los Por los infectados ¿Qué te pasa que se vuelve infectado Nora? ¿Qué tengo que hacer, tío? Me he quedado encerrado ¿En serio? Ah, coño, por aquí Vamos, estamos cerca Venga Venga Ha fastidiado, ¿eh? No te lo voy a nadie Toma 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 Venganza De la naturaleza De la naturaleza De la naturaleza ¿Dónde está Abby? Estás Respirando es por los La inmune ¿Para desmantelar una organización mérito? Joder 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 Ya estoy muerta Porque iba a contarte nada Así sería rápido Puedo hacer que O sea Hostia Esa mola Uh, tortura Bien dura Para la hermosura Cuánta gente ha muerto por su culpa Piénsatelo No traicionas a mi amiga Puedo matar Toma Toma Oh Let's go Uff Deberiste haberse contado rapidito, deberiste haber abierto la boquita Hostia, otro frappot de trailer tío Me encanta como se adapta a lo que te enseña en el trailer desde el principio hasta el juego completo Como se, cada cacho es parte de la historia Nooo, bueno, si fuese la suya estaría muerto literal No sé si se nota No me han matado Y como lo sabe Pero si, al final no se lo contó como lo subo Se lo quitaría alante del mapa, no? Me imagino Que le habría cogido al mapa Uy, que estoy nerviosa No mora, eh Y como lo subo Sonido, espéramos Es la cara de un asesino He conseguido que hablara ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está muerta por dentro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?